Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a analizar el escenario político en la Asamblea Nacional porque ahora va a tener, además, que autorizar el procesamiento de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, si es que la jueza Daniela Camacho acoge el pedido de fiscalía. Hay muchas versiones sobre esto, está con nosotros Gisela Molina, asambleísta del Partido Social Cristiano. Buenos días, estimado Milton, querida Vero, muchísimas gracias por esta oportunidad y justamente quiero responder puntual al tema. Nosotros dentro de la Asamblea Nacional tenemos un acuerdo legislativo. Para empezar, a mí sí me gustaría puntualizar de que hoy, doce de junio, yo estaría cumpliendo dos meses, doce días de ser destituida de la Asamblea Nacional. Generaron un informe, tenían todo armado y tenían los votos de la Revolución Ciudadana más los votos de ADN. Solo faltaban unos tantitos votos y esos votos eran justamente del Partido Social Cristiano, que hoy lidera la Asamblea Nacional. En base a aquello, yo sí voy a agradecer a las personas que legalmente no se han metido conmigo. Gisela Molina tiene un acuerdo legislativo con el Partido Social Cristiano y no voy a desconocer. Eso sería un acto de cobardía de mi parte. Entonces, en ese escenario, yo lo que tengo que decir es que yo jamás me voy a meter a irme del lado de mis verdugos. Quien ha hecho un mal no se merece de que yo le vaya a rendir pleitesía, porque recordar que yo inicié mi vida política al lado de un capataz, y eso no va. Así que ese ese. ¿Cuál era el capataz? El señor Leonidas Diza. Usted estaba con Pachacútic, luego estuvo con Fernando Villavicencio. Así es. Y ahora termina en el lado opuesto de la ideología a la que representaba. Bueno, no he terminado en ningún lado opuesto, más bien están preocupados porque lo que armaron con la huerfanita que dijo la mafia política dentro de la asamblea, ese era el plan de votarme de la asamblea porque era la huerfanita, están preocupados. Eso hay que preguntarles a ADN, que es el mismo correísmo disfrazado de morado, y a la revolución ciudadana. Ellos armaron, yo tengo, los audios, los videos que lo he puesto en instancias legales, porque eso estuvo generado y quién me iba a presentar la denuncia que no supimos en base a qué, aparte de lo que ellos conversaban, que hay que destituirla. ¿Denuncia de qué? Acusándola de qué. Eso hay que preguntarle al asambleísta Héctor Valladares. Héctor Valladares. Así es. ¿Usted vio la denuncia? La denuncia no vi, solamente escuché la grabación de los audios y videos que lo grabaron alguien que estuvo en el piso uno del mes, de la tercera semana del mes de marzo, que a mí me suspendieron por un mes. Otro chisme de pasillo, como decía el presidente Henry Kronfle, de la bancada, ahora que usted pertenece. A ver. No entiendo nada. Usted dice, los ADN son correístas disfrazados de morado. Los, los de morado dicen que el virato ahora es sociedad cristiana, construye correísmo contra lo ahora. A ver, no entiende, yo le voy a explicar ahora. Yo no estoy en el Partido Social Cristiano. Pero va a votar con la bancada. A ver, hace rato nosotros estamos votando con la bancada social cristiana, con construye, no sé cuál es la confusión o de pronto. Solamente la aclaro. Ya. Le voy a poner las palabras que dijo Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, cuando dio la bienvenida a usted, a Sofía Sánchez y a otros asambleístas más, a la bancada. Nos basamos en eso nada más. O sea, pero nos dio la bienvenida a qué? Al bloque, pues. Es que no. O a la reunión. En realidad no sé por qué estuve fuera del país. Ya. Entonces, lo que yo le voy a decir es que puntualmente, yo sí tengo un acuerdo legislativo con el Partido Social Cristiano. Porque el hecho de aunque pegue, aunque mate marido, es solamente existe en el mundo de los capataces. Y quienes me suspendieron de la Asamblea Nacional son dos bancadas. Y esos votos que me suspendieron en la Asamblea Nacional por un mes de manera ilegal merecen una explicación. Entonces, si el Partido Social Cristiano se quedó a ese lado de no querer meterse conmigo por un tema que no existía legalmente, pues es el único lado que me queda para dialogar. Porque si tú recuerdas, estimado Milton, yo tengo que tener votos para aprobar las iniciativas legislativas de dentro de la Asamblea Nacional. Y eso me ha permitido de que yo tengo que tener diálogos. Y obviamente no voy a dialogar con los radicales y con los que están armando un plan totalmente desastroso en mi contra y algo infundado sobre todo. Asambleísta, ¿en qué consiste este acuerdo legislativo que tiene con el PSC? ¿Qué le han pedido a cambio? Me han pedido nada en lo absoluto. Más bien he sido yo la que he dicho que si podemos tener un acuerdo legislativo con líneas rojas, como por ejemplo, nada por la impunidad, nada contra la fiscal general del estado, y sobre todo tener claro que las mujeres en la política tienen que tener un espacio real. Aquí la violencia política de género se quiere normalizar, y de mi parte ese también es un punto que se ha puesto sobre la mesa y que no va a pasar. La semana pasada hubo varias cosas que provocaron una pugna de poderes, porque salía el viceministro Esteban Torres, hacía acusaciones, respondía al presidente de la asamblea, Henry Kronfle, con cosas que decían, como lo dijo Kronfle, chismes de pasillo. El oficialismo dice, quieren cambiar a Kronfle, quieren cambiar las comisiones, y quieren juiciar políticamente al presidente. ¿Usted cómo vio todo este impase de poderes? Bueno, lo estaba viendo en redes desde la Amazonía del Perú, y justamente, no puedo decir que conozco a Esteban Torres, estuvo dos años en la asamblea anterior, le he visto, no he hablado con él, no hemos tenido una amistad, he visto que era muy cercano a Ronnie Aliaga y a ese grupo, entonces, en definitiva, lo que yo puedo decir es que este gobierno tiene varias confusiones, y ahí sí yo voy a decir una cosa, estimado Milton, volviendo al punto de que a mí me han pasado muchas cosas dentro de esta asamblea corta. Me suspendieron por un mes, y tenía un grupo de siete legisladores que cuando yo regresé de la suspensión, a la mayoría las compró el gobierno, y por eso hoy quiero puntualizar, porque el fin de semana, los trolls de los grupos de delincuencia organizada me han hecho un montón de propaganda política, yo les quiero decir que gracias, y que yo me siento totalmente tranquila, porque para mí una vergüenza hubiese sido cambiarme a la bancada de gobierno, irme a la bancada de gobierno. ¿Les compró el gobierno? ¿Les compró cómo? O sea, según lo que yo me senté a conversar con ellos y decirles que por qué se fueron, porque nosotros nos sentábamos al lado derecho de la asamblea nacional, y después estaban cambiando hasta de curules cuando yo llegué. ¿Les compró? Bueno, yo. También se puede decir que el Partido Social Cristiano compró a cuatro legisladores para que estén en su bancada. Bueno, ¿qué poder tiene el Partido Social Cristiano ahora, como por ejemplo, se ha visto la repartición de cargos en el gobierno, hasta asesores del ministro de gobierno a un señor que era asambleísta, como es el señor Jarrín? Entonces, lo que yo le puedo decir puntual, lo que me dijeron mis compañeros, que eran mis compañeros, después fueron cooptados por el gobierno, es que sí, que ellos han recibido un diálogo y han dicho que es mejor que estén con el gobierno porque él tiene planes para darles un espacio electoral, porque no existe Construye, que van a estar hablando en sus provincias, que van a haber espacios también dentro del Ejecutivo, y que sobre todo van a tener paz en la asamblea, porque quien no está con ellos va posiblemente a ser destituido, y ellos dijeron, bueno, si a Gisela Molina le suspendieron un mes sin decir por qué, nosotros podríamos correr la misma suerte, y se fueron con el gobierno. Eso es lo que ellos me dijeron de su propia fuente. Me dejaron sola, y cuando yo dije, bueno, ustedes le tienen miedo, y dijeron, ¿qué más pruebas quieres de lo que hicieron contigo? Bueno, ¿qué expectativas tiene lo que suceda en la asamblea en este tiempo que les queda en este periodo? Está, por ejemplo, pendiente el caso de la vicepresidenta Verónica Abad, ahora que podría enfrentar un proceso penal, también un juicio político dentro de la asamblea, ¿cómo ve esa situación? Bueno, yo lo veo con mucha preocupación, y vemos que la participación de las mujeres en escenarios políticos no ha podido ser real, de pronto el Ecuador tiene una seria desconfianza en la clase política, y sobre todo empiezan a pensar de que para ser política, mujer política, tiene que ser amiga del alias ruso, del gemelo de muentes, o simplemente ser la que pasa los enlaces de Zoom a un prófugo de la justicia en una comisión que es de carácter presencial, y es un tema que nos deja así como que golpeadas al género, entonces lo que yo puntualmente tengo que hacer es revisar qué es lo que se basa dentro del contexto legal para poder emitir un criterio y dar un voto, pero si es netamente por opacar o por masillar o porque simplemente el actual presidente de la república estaba bien seguro de que ni siquiera iba a entrar a participar en el último lugar, pero ocurrieron cambios en el tablero electoral y que su binomio fue mal elegido por él mismo, es un tema que nosotros no nos tenemos que meter. Digamos que aquí no hay ningún tema político, digamos que empieza un problema judicial, porque la fiscalía imaginémonos que no hay ningún tipo de acuerdo, conveniencia, ni injerencia, ni nada, digamos que la justicia va a empezar a trabajar y empieza a hacerlo en el caso que ahora de concusión. ¿Usted ha analizado el caso? Por supuesto que sí, he analizado todos los casos basándome incluso en lo que pasa en mi provincia y dicen que la vicepresidenta ha cometido concusión, considero que todo el gobierno de Novoa debería ser acusado de concusión porque los gobernadores venden cargos, los sectores estratégicos siguen vendiendo cargos y claro, eso se convierte como que en un secreto a voces, pero todos sabemos que es real, entonces nosotros queremos que este país se limpie, pero no solamente a medias tintas, entonces vamos a revisar esos casos que nos han llegado como denuncias específicas al despacho. Según usted, como legisladora, la asamblea tiene que autorizar la vinculación o el enjuiciamiento a la vicepresidenta, porque eso parecería que haya alguna ambigüedad en la ley. Bueno, lo que nosotros tenemos que levantar es la inmunidad, para eso son los votos, y de ahí la justicia se encarga ya en. Pero en qué momento, en el momento en que se la vincula o en el momento que se la va a procesar. Porque acuérdense lo que pasó con Glass. Glass primero fue preso y después de la asamblea le levantó la inmunidad. Pero el tema de Glass era otra cosa, porque él ya no era vicepresidente. Ya, ok. Por eso le pregunto ahora qué tiene que pasar con la vice. Ahora tiene que pasar de que cuando ya inicia el proceso, ya la justicia solicita el levantamiento de la inmunidad a la asamblea, y tiene que levantar para que se ejecuten las dos cosas, la vinculación y el enjuiciamiento. Asambleista, tenemos que terminar, pero le quiero preguntar. Lo que pasó la semana pasada, esto de que yo te apruebo una ley que no te gusta, yo te veto una ley que no me gusta. Yo me agano a otra ley que no me gusta. Es decir, es como que hubo desquite en varios temas. La ley orgánica de la función judicial, la ley GATS, la enmienda constitucional para que no sean 92 sino 70 los que se aganen a un veto presidencial. Pasaron muchas cosas. El archivo de la ley de seguridad digital. Esto fue por revancha, fue por la bronca que existe. Bueno, yo específicamente no le puedo decir que tengamos broncas porque en la asamblea se le ha aprobado al presidente muchas de las leyes que él ha dicho que es de carácter urgente y por necesidad del Ecuador. Más bien, en este momento la preocupación es que sigue habiendo el discurso de que el Ecuador no tiene dinero, no hay plata, no se pueden solucionar los problemas vitales para poder tener una equidad social, y eso es lo que nos ha preocupado nosotros. Vamos a basarnos en eso y nos da muchísima pena de que tenga que existir como que un linchamiento mediático, una supuesta lucha de poderes en una situación tan crítica que vive el país. La preocupación gigante para mí y para todos los ecuatorianos es que no se ha disminuido en lo más mínimo la inseguridad y que al menos nosotros seguimos sumergidos en extorsiones, vacunas, secuestros, muertes, y de verdad que eso nos ha dejado como que mal parados porque no solamente le afecta al presidente de la república porque él piensa en una en una reelección totalmente sesgada porque no está pensando en el pueblo, nos afecta a toda la clase política que nos quedamos sin ese apoyo que el pueblo debería ser el primero en darnos, entonces estamos preocupados por eso. Gracias, asambleísta Gisela Molina de, le pregunto, ¿de dónde le digo? Bueno, como usted entienda, pero yo he dicho, yo he dicho claro de que nosotros tenemos un acuerdo legislativo y de que nosotros, y al menos de mi parte, cuando yo regresé de la suspensión estaba sola. O sea, asambleísta independiente de la bancada social cristiana. No de la bancada social cristiana, está claro todo. Yo no tengo por qué de pronto lavarme las manos o de pronto porque me mencionó el señor Alfredo Serrano, todo el grupo peligroso de la política está preocupado porque ya ha dejado de ser la huerfanita tal vez. Yo estoy clara, estoy dentro de la asamblea nacional por una causa, estaba en una alianza del movimiento construye, pero ya, nos quedamos fuera de eso y estamos haciendo alianzas para seguir con el proceso legislativo. Vamos a quedar entonces que Gisela Molina, asambleísta por Cotopaxi. Tenga buen día. Gracias. Vamos y volvemos.